Yo soy Pachi Piña, soy el responsable de Estrategia de Movistab. La verdad es que no sé cómo ha podido suceder que en México no lo hubiéramos hecho hasta ahora. Posiblemente existía un cierto miedo de cuál iba a ser la respuesta de los internautas mexicanos. La verdad es que lo que tengo que decir es que la respuesta ha sido no buena, sino absolutamente bárbara. Nos han... vamos, hemos superado todos los números y todas nuestras expectativas.